Leo, bueno Leo, pues esta semana vas a estar con mucha energía, este día principalmente tienes un cielo muy favorable, así que principalmente en tus relaciones de pareja y de familia vas a estar muy tranquilo, vas a estar consentido, vas a ser el centro de atención, creo que esta semana realmente la vas a disfrutar tanto en casa como con tu pareja y si eres soltero, pues ahora sí, que tenga cuidado toda tu ciudad porque los leones van a andar adorables y cuando los leones andan adorables andan robándose los suspiros de todo el mundo, así que esta semana no me vayas a desaprovechar una sola invitación porque tú lo que necesitas es recargar baterías, has estado un poquito tranquilo, como melancólico, pensando en lo que has hecho, en lo que no has hecho, en lo que te falta por hacer, no estás muy convencido de que has actuado bien los últimos meses, pues hasta aquí mi querido Leo, ya de aquí para adelante las cosas se van a acomodar bastante, tu vida va a volver a la normalidad y muy pronto vas a volver a recuperar esa energía que pareciera que has perdido en los últimos días, sin embargo, mis queridos leones, esta semana les recuerdo que no todo lo que brille es oro y no todo lo que sonríe es amigo, mucho cuidadito con andarse creyendo de palabras amorosas o de andarse creyendo de las buenas intenciones de personas que ustedes de antemano saben que no los quieren y que sí los envidian bastante, después no respondo por gente distraída ya que me digan, no abuelita, es que fíjate que me engañaron, etcétera, ustedes tienen también su sexto sentido y por más generosos y buenazos que sean, saben perfectamente cuando alguien los va a dañar porque lo pueden sentir, así que muy atentos mil leoncitos, muy atentos esta semana, por otro lado algunos de mis angelitos de Leo pueden traer problemas de ácido o bien problemas digestivos, mi consejo hay que bajar ese consumo que tienen de carne porque hay que carnívoros son ustedes y ni sonrían leoncitos porque sus problemas no terminan con las carnes, también hay que evitar productos enlatados y cosas que sean difíciles de digerir, de preferencia dénse su tiempo para buscar comida sana esta semana y ahorrense quedarse en casita en cama porque traen problemas, en el trabajo aquí hay que poner mucho cuidado con todo lo que tienes atrasado, últimamente los leoncitos no sé qué está pasando con ellos, que andan muy desorganizados, muy desesperados, no quieren esperar por nadie ni a nada, si algo no les está funcionando, como esperan inmediatamente cambian otra cosa, las cosas no funcionan así, hay que recuperar el control de sus cosas, por favor, ustedes son muy metódicos cuando se trata de trabajar y eso de que si esto no me está funcionando inmediatamente lo dejo, no los va a llevar a ningún lado, créeme que la paciencia trae muchos premios y a ti últimamente no te ha acompañado mucho que digamos, hay que tomarse las cosas con calma para que puedas planear y reorganizar, no te vas a arrepentir porque créeme que vas a cerrar muy bien la semana, pero este día que va a ser tranquilito, organízate. Por último, en casa, con la familia o la pareja, no hay que olvidar que la comunicación es primordial en todo tipo de relaciones, ya sea con la familia, con tu pareja, con tus amigos, si no hay comunicación, siempre va a haber problemas, aclara malos entendidos y no permitas que crezcan, si tú sientes que hay algo que aclarar o que decir, no esperes más tiempo, créeme que te espera una noche bastante relajada y tranquila, por lo cual, si tú tienes dudas de algún tipo, es una muy buena noche para que las aclares. Lo peor que puede hacer Leo es escuchar chismosos, que le cuenten cosas que no son ciertas para lograr una mala reacción de Leo, de preferencia, sé tú directamente el que preguntes y pregúntale a la persona de la que dudas. No le mandes decir, ni andes preguntándole a amistades, ni a parientes, porque las respuestas no serían muy objetivas que digamos. Así que si tienes dudas, ya lo sabes, hay que preguntar. Y bueno, mi querido Leo, te deseo una hermosa semana llena de éxitos. Yo soy Gina Mateos y agradezco infinitamente tu tiempo. Gracias por escucharme.